Sagar 1 para Sagar 2 Aquí Sagar 2 Sagar 1 en el aire, encendemos luces de posición y nos acercamos a la escolta Vale, estamos siendo atacados, fuego desde todos los puestos, libertad 1 en combate Sagar 2 en el aire Sagar 1 en forma, accediendo al convoy desde las 6 Vale, atención, Sagar de Eibol Adelante, Eibol Vale, prioritaria la eliminación de aeronaves enemigas en aproximación a Liberty Recibido, Sagar 1 interceptando Sagar 2 para Sagar 1 Adelante Perdió visual con área del Jogón, Sagar 1 Pasando por tu flanco derecho Precoción con el fuego amigo a Sagar Seguridad con el 낮 Eibol Asat éis